Aproximadamente 23 millones de lempiras adeuda la Secretaría de Salud a los enfermeros y enfermeras del país, según José Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros Auxiliares de Honduras. El representante de la organización enfermeril explicó que a unos 365 de sus compañeros desde el año anterior no reciben dichos pagos por nivelaciones salariales, el cual ronda en unos 12.600 lempiras y hasta la fecha no reciben respuesta por parte de las autoridades de salud a través de finanzas. Pese a que el gremio de las enfermeras ha ejecutado toda la información sobre el proceso de pago, en finanzas han puesto trabas para la aprobación de los pagos a las enfermeras hondureñas que todavía esperan la cancelación de esos recursos, señaló Orellana. Más de 400 millones de lempiras invertirán en la construcción de unas 4.000 viviendas en el primer semestre del presente año en todo el país, informó Felicito Ávila, comisionado de convivienda. El funcionario mencionó sobre la construcción de viviendas para los trabajadores de las maquilas en Choloma, Cortés. Asimismo, dijo que se inaugurará un proyecto de más de 3.000 unidades habitacionales en las comunidades de Naco y Santa Bárbara. Cabe mencionar que el costo de estas viviendas es menor de 600.000 lempiras, cuyo propósito es contribuir con las familias que tienen capacidad para adquirir las mismas, agregó el funcionario. Autoridades de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado informaron que en el combate frontal del delito a la extorsión se ha logrado enviar a prisión a 253 personas vinculadas directamente a este flagelo en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Lo anterior, según reporte estadístico, el primer trimestre del año, en lo que establece la interpretación de 128 requerimientos fiscales y producto de los cuales todos los imputados se les ha dictado autodeformal procesamiento con la imposición de la medición cautelar de prisión preventiva. Se trata de los casos en el que el Ministerio Público ha demostrado en audiencia inicial la participación de los encauzados con los tipos penales de extorsión, extorsión continua, en su grado de ejecución de tentativa. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.